¡Vaya polémica la que causaron Joaquín, el Chapo, Guzmán y Emma Coronel durante la audiencia en el juicio en contra del Capo en Nueva York! Pues se dio a conocer un audio donde se descubrió cómo el narcotraficante le era infiel a su esposa, quien escuchó toda la conversación con la amante. Y es que como parte del juicio en contra de el Chapo, se han dado a conocer varias conversaciones de él cuando sus llamadas fueron interceptadas por autoridades. Pero esta vez con lo que no contó el Capo fue que saldría a la luz una ardiente conversación con una de sus amantes, y que sería su esposa Emma Coronel obligada a escuchar a su marido cómo se entregaba a los brazos de otra mujer, lo que resultó sumamente incómodo para la pareja, pues ambos se mostraron con caras largas. En la llamada con Agustina Cabanillas a costa se escucha a Joaquín Guzmán muy amoroso con ella, a quien llamaba amor, y le decía que era la persona más importante de su vida, lo que causó furia en Emma Coronel, quien se mostró con el rostro desencajado. Según lo presentado en la corte, Guzmán Loera puso un software espía en el teléfono de su amante, quien al saberse espiada, lo insultó, lo llamó idiota y le dijo que era más inteligente que él.